Hola que tal, sonoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nueva banlist, esta banlist nos tocó justamente cuando andábamos en directo en un torneo Pero bueno, ni modo, hablamos un poco de ella, si quieren ver ese directo para ver las primeras impresiones pues ahí estará Pero bueno, este video es más bien como para resumir todo eso ya que está un poco esparcido Así que vamos a darle a esta banlist, de hecho esta banlist ya estaba en los límites de días Muchos me habían preguntado de que, oye, ¿cuándo crees que llegue la banlist? Desde hace como 3 semanas y yo les dije, a partir de hoy tienen hasta un mes Bueno, eso hace tiempo, ya a partir de ayer tenían ya nada más 10 días más o menos de lo que podían sacar esta banlist precisamente Y esto es para que entre en vigor antes de que sea el campeonato mundial en Alemania Ahora, esto significa que posiblemente no haya banlist luego luego del campeonato mundial Pero posiblemente si haya banlist habiendo pasado como casi un mes o un mes de el campeonato mundial O sea, quiere decir que hasta septiembre más o menos Finales de agosto, principios de septiembre, antes de que salga un nuevo mundo Tendría que haber una nueva banlist Pero bueno, eso ya está hablando al futuro, vamos al presente Los cambios en habilidades van a ser a partir del día 18 Una semana a partir de ahora Y luego las cartas van a ser a partir del día 26 Prácticamente dos semanas Y bueno, para esta nos van a pedir que actualicemos a la versión 3.9 Que estará disponible entre el día 17 y el día 22 de este mes Pero bueno, vamos a empezar por las habilidades Primero tenemos que la habilidad de sacrificio enmascarado Esta habilidad se ha utilizado para cosas distintas a invocar la bestia enmascarada Por lo que hemos restringido su uso Y bueno, la verdad es que odio cuando ponen este tipo de excusas Porque es como que La verdad es que haces las habilidades precisamente para que sean más versátiles ¿Por qué? Porque tomemos de ejemplo la habilidad de arcana La que te agrega un mago Si quisieras que nada más se usara para que te agregara a un mago oscuro precisamente Pues dirías Ah, si tienes un mago oscuro en el deck Empiezas con un mago oscuro en tu mano Una de tus cartas iniciales son mago oscuro Pero no, lo dejan más ambiguo Lo dejan más de que Ah, si tienes un lanzador de conjuros De atributo oscuridad Puedes empezar con S en tu mano Si o si Entonces como que No, pues lo que quieres es que De más versatilidad Que puedas usar la habilidad en otros decks Entonces usar la excusa de que Ah, queremos que lo uses para la bestia enmascarada No es cierto Eso lo sabemos al 100% De todas maneras Ahorita vamos a ver la habilidad para que vean que Pues si, si quisiera nada más la bestia enmascarada Nada más dirías Ah, este monstruo nada se puede sacrificar para la bestia enmascarada Y ya, punto final No puedes usarla para cualquier otra cosa Luego también tenemos que Infestación de parásitos También va a ser tocada Esta habilidad se ha usado en muchos tipos de decks Causando mucho sufrimiento a los jugadores Por lo que hemos decidido restringir su uso A únicamente decks de tipo insecto Ok, eh, eso está bien Y luego pilares de los tres señores Hemos cambiado esta habilidad Porque con su efecto actual Puedes incrementar drásticamente Tus posibilidades de robar cartas específicas Al incluir tres copias de El Lord Espiritual y El Lord del Cielo en tu deck Esta habilidad la verdad es que estaba Muy rota como estaba ¿Por qué? Porque lo que hacía era agregar Todas estas cartas de El Lord Espiritual y El Lord del Cielo Hasta el fondo de tu deck Eso quiere decir Si tenías tres copias de cada una Tenías seis en total Que iban a estar Sí o sí En el fondo De tu deck Eso Convertía a tu deck En un deck De catorce cartas Prácticamente Entonces era muy fácil Empezar Sí o sí Con un combo Muy bueno Convirtiendo a esta En la habilidad Más rota De la historia Y de hecho Creo que también es El nerfeo Más rápido De la historia En DL Porque incluso El duende Que fue tocado Creo que una semana Después Incluso Ese No fue tan rápido Esta habilidad Apenas tiene ¿Qué? Dos días Me parece Y pues sí La verdad es que Está muy muy rota La verdad es que Yo cuando la leí Por primera vez Dije Ah seguramente Nada más es Una sola copia La que te va a agregar Hasta abajo Digo Aún así Estaba poderosa Porque te hacía Un deck De 18 cartas Y creo que lo mencioné Cuando lo leí En las filtraciones Pero no me imaginaba Que si tenías Tres de cada una Se iban todas Hasta abajo Eso es lo que lo hace Demasiado roto Pero bueno Vamos a ver Cómo quedan Estas tres habilidades La primera Sacrificio enmascarado Devuelve una carta A tu deck Desde tu mano Luego juega Al azar Un gran tiki O un melchit En posición de defensa Este es uno de los cambios Este es un primer cambio Que es en posición de defensa Sí o sí Antes podías elegir Entre defensa O ataque Y luego también dice Hasta el final del turno De tu adversario Antes era Hasta el final de tu turno Hasta el final del turno De tu adversario Después de usar esta habilidad No puedes invocar De modo normal Ni especial Ningún monstruo Que no sea La bestia enmascarada De Esgardius Prácticamente es el mismo Efecto de La fusión de Neos De que Antes de que actives La fusión de Neos Tienes que hacer Todas tus invocaciones Y luego Activar Dicha carta En este caso Dicha habilidad Esta habilidad Nada más puede ser usado Una vez por turno Y dos veces por duelo Entonces Esta habilidad Ya veíamos que iba a ser tocada Desde que salieron los subterror Y vimos Que estaban demasiado rotos Con la habilidad Precisamente Sabíamos que La siguiente banlist Tenía que traer Esta habilidad Diferente Entonces Cosas como La trampa De los Dinos Que también abusaba Del monstruo Sí va a poder destruir Al monstruo Pero no vas a poder Invocar nada Porque te dice Que no puedes hacer Invocaciones especiales De nada Al menos que sea Desgardius La habilidad Ya no va a ser tan usado Ahora La habilidad Dice que no puedes Invocar De modo normal Ni especial Pero si puedes Colocar Esto Lo hemos visto Muchas veces Con Si aún no habías convocado Confusión de Neos O confusión de Red Ice Puedes todavía Colocar cartas Entonces Lo que puedes hacer Es usar la habilidad Y luego sacrificar Al Melchid Para convocar A un Estalgo Creo que se llama En los subterror El monstruo que destruye Mágicas y trampas Pues creo que esa es la única jugada Que vas a poder hacer De ahora en adelante Con los subterrores Entonces ¿Será todavía bueno el subterror? En mi opinión Yo creo que Ya no serán tan buenos De hecho Si se fijan La jugada que les acabo de decir Ya no incluía Al Nemesis El Nemesis Ya no va a ser tan útil Como lo era antes Es muy útil Cuando se revive Cuando se está reviviendo A cada rato Pero ya para iniciar el combo Ya no va a ser tan útil Entonces La veo difícil Que sigan usando Esta habilidad Lo que si es que Pueden usar ahora Constructor de laberinto Que es prácticamente lo mismo Les permite Seguir usando a Nemesis Como si nada Lo único es que Ahora en lugar de regresar Una sola carta Van a regresar Dos cartas En mi opinión Yo creo que sería mejor Eso ¿Por qué? Porque así ya tienes Una posibilidad De usar a Umatrix O usar al otro vato Que destruye cartas de magia y trampa Mientras que si usas esta Prácticamente estás forzado A usar nada más Al que destruye Mágicas y trampas Y bueno Hoy en día Pues la verdad es que 2600 de defensa Que tiene ese monstruo No es tanto Hay muchos decks metas Que tienen mucho ataque Incluso Uno de los mejores decks Que se les complicaba Pasar la defensa Del Umatrix Era precisamente Los Six Samurais Ahora Ya pueden pasar Los 2600 Y la verdad es que La mayoría de los decks No usa tantas cartas Mágicas y de trampa O sea Nada más los Six son los únicos Que les podrás destruir Cartas de magia y trampa Pero ya puedes pasar Al 2600 Con vinculaciones Incluso O sea Nada más tienes que tener Dos monstruos Vinculaciones 2600 Adiós A tu estalgo Entonces Bajan mucho de poder Ya con esto Como dije En mi opinión Yo creo que sería mejor Usar Constructor del laberinto Para tener la posibilidad De sacar al Umatrix O al estalgo El que necesites en ese momento Luego Infestaciones de parásito Dice Una vez que hayan repartido Las manos iniciales Se añade una o dos cartas Parásitos boca arriba Al deck del adversario Esto es lo de siempre Pero dice Esta habilidad Solo se activará Si empiezas El duelo Con un deck Que contenga Cuatro monstruos De tipo insectos O más Con hombres diferentes Eso quiere decir No puedes usar la habilidad Si tienes un deck Que no sea de tipo insecto O bueno Por lo menos Que tengas cuatro Insectos diferentes Así que prácticamente Ya los deck sidas Que no usan insectos Van para afuera La verdad es que Pues ya hoy en día Ya no se usa tanto Los deck sidas Si se siguen usando Siento que esta habilidad Debería haberse tocado Hace mucho tiempo Antes eran Agregaban tres parásitos Ahora ya nada más Agregan dos o uno Entonces Yo creo que aquí ya Podrían incluso Volverla a subir De uno a tres Para que sea un poco Más usable Pero bueno Está bien la verdad Está bien Nadie la va a extrañar Yo creo Y por último tenemos Milares de los tres señores Bueno aquí está mal escrito Pero bueno Prácticamente Si tu deck contiene El lore espiritual Y el lore del cielo Empieza el duelo Con el lore material Colocada en tu zona De magia y trampa Es básicamente lo mismo Lo único que quitaron Es que si o si Se vayan las cartas De el lore espiritual Y el lore del cielo Hasta el fondo del deck Es lo único que quitaron Pues si La verdad es que Iba a estar muy roto Esta habilidad En verdad que Tenían que hacerlo Si no Se iba a destrozar esto Yo la verdad Lo que hubiera hecho Era poner Una sola copia De estas cartas Así si tenías más copias Pues se quedaban Dentro del deck Simplemente O sea Se quedaban Barajadas dentro del deck Y nada más Una copia de cada una Pero bueno Tal vez era mucha complicación O tal vez incluso dijeron No es que Incluso un deck De 18 cartas Si puede ser demasiado poderoso Así que Mejor omitimos esto Y listo No sé si esa fue la idea Pero bueno Ustedes dejen en los comentarios Que opinan sobre esta habilidad Luego Ahora si nos vamos A las cartas Limitadas Vamos a verlas Primera carta Caballero Gema Dama Lápiz Lazuli Limitada a Una sola Copia Esto es simplemente Para evitar Los OTKs El deck Llevaba Dos copias De estas ¿Por qué? Porque aunque esté Resenigida La misma carta A nada más convocar Una Por turno Podían copiar El efecto De esta misma Entonces Necesitabas tener dos Para poderla remover Las dos Y poder copiarla Dos veces Así que Esto evita el OTK Ahora Yo subí un video Calculando De una forma más acertada La probabilidad De hacer el OTK Y la verdad es que Tiene menos de un 40% De hacer el OTK Entonces No era para nada Necesario Pero Yo creo que La están tocando Por si Algún Loco En el campeonato mundial Decía ¿Sabes qué? Me la voy a jugar Voy a traer esto Y La verdad es que Si lo usaban en el campeonato mundial En Alemania Aunque perdieran Ese duelo iba a ser Tan aburrido Que La gente se iba a ir De directo Así que Yo creo que por eso Más bien lo están tocando Para que en el campeonato mundial A nadie se le ocurra Llevar esta cosa Fue prácticamente Un baneo preventivo Y bueno Luego de eso Tenemos El núcleo Joaquim Eiru Esta carta Esta semi limitada Bueno Limitada a dos Más bien La verdad es que Esta carta Esta muy poderosa Aseguraba Muy bien Tener ya sea Al Maximus O al monstruo De hielo Y aparte Protegía a tus monstruos De ser destruidos Entonces Era una muy buena carta Y hacía muy consistente Al deck De los Quackis Entonces Creo que Si es un nerfeo Apropiado De hecho Estoy seguro Que Konami Quería nerfear Esta carta Desde un principio Pero como no Pueda tocarla Porque era Muy nueva Dijeron Sabes que Tenemos que tocar Algo a dos Y tocaron El núcleo Ahora el núcleo Ya está libre Y pusieron a esta En su lugar Eso nos confirma De que si O sea Esta carta fue la que Debido de ser tocada Pero como no podían Tuvieron que tocar el núcleo Ahora ya Cambiaron el núcleo Por esta carta Y lo mejor de todo Es que esta es la primera vez Que tocan una SR De caja grande Muchos decían Ah no Es que no van a tocar SR Ni UR De cajas Porque bueno Esas son las que venden Luego tocaron por primera vez SR De cajas pequeñas Y dijeron Ah no Es que no van a tocar SR Y UR De caja grande Aquí ya tenemos La primera SR De caja grande Yo digo que Konami Si va a tocar Todas las cartas Si es necesario Tienen que hacerlo Hay que quitarnos Esa idea De que No No van a tocar Cartas de cajas No no Si van a tocar Incluso UR De caja grande Pero eso si Van a tratar de no hacerlo Estoy de acuerdo con ustedes Pero si es necesario Lo van a hacer Si es necesario Van a tocar Cartas UR De caja grande Incluso No va a haber excepción Ah y también Estoy incluyendo Las estructuras IEX Lo que si siento Es que Konami Tiene reglas Para cada una de estas Estructuras Seguramente Les da más tiempo Cajas Les da Poco menos tiempo Y si son mini cajas Obviamente les da Menos tiempo todavía Esos tiempos son para Pues el nerfeo Para empezar a tocarlas Yo creo que ahorita Ya tocó el tiempo Para que ya pudieran tocar Esta caja Donde viene el diamante Y ya dijeron ¿Sabes qué? Ahora sí Vámonos a hacer el cambio Que teníamos pensado Desde un principio Les digo esto Para los que todavía Siguen queriendo El baneo a los Six Seguramente Konami si quiere banearlos Pero Debido a que es Una caja Muy reciente No puede tocarlos También a los subterror No podían tocarlos Pero bueno Ellos ya sabían Que con solo tocar La habilidad Ya era más que suficiente Pero sí Seguramente Los Six Si siguen estando En el meta Los van a llegar A tocar Una vez que haya pasado El tiempo necesario Y vámonos A la última carta Es para China Amazonas Esta carta La verdad es que Merecía estar En dos Desde hace muchísimo tiempo Jamás entendimos La razón por la cual No le habían tocado Pensábamos que era Porque les gustaba El SIDA Konami Decían Para que los Decks Sigan existiendo Vamos a dejarla Pero no Ahora sí Ya está Tocada otra vez Y bueno La excusa que le pusieron Fue los Decks Amazonas Llevan mucho tiempo En el metajuego De una forma u otra Por lo que vamos a limitar Este deck Para incentivar La diversidad de decks O sea Prácticamente dijeron Que ya no puedes usar Amazonas De ninguna manera Y ahora sí Tienes que Sí o sí Jugar otros decks La verdad es que Está bien Yo pienso que En un futuro Van a sacar Algunas de las cartas De las Amazonas De la banlist De hecho creo que Ya sacaron al tigre ¿Verdad? Si ya sacaron al tigre Entonces tal vez Pase muchísimo tiempo Antes de que vuelvan Las Amazonas De allá afuera Pues ya dije Que sacaron esta carta De la banlist Porque esta es la que Debería haber estado Desde un principio Y bueno Eso es todo Ahora voy a Tocar un punto Que muchos quieren Que es La prohibición Del agujero de trampa Traicionero Muchos Creo que fue Desde que Decade Puso su video De predicciones De la banlist Y dijo Que agujero de trampa Traicionero Prohibida La verdad No creo Que banen O sea Que prohíban Una carta En Duelings Esto lo hablé Durante el directo Por si quieren ver Más detalles Pero bueno La razón de esto Es porque La restricción Es muy diferente A lo que es En el TCG O sea En el TCG No tienen forma De evitar Que usen ciertas cartas Poderosas Junto con otros decks Pero aquí Si tienen forma ¿Cómo es? Que si ya llega A entrar En una misma lista Una carta Ya no pueden usar O sea O usan Una del arquetipo O usan Esa carta Staples Entonces prácticamente Con nerfear Una carta Del arquetipo Ya con eso Aseguran que no puedan Usar Las cartas Staples Y ya con eso Prácticamente Tienes prohibido Usar esas cartas Ahora Tu puedes elegir Entre Ah ok Me arriesgo Le bajo Una copia Para meter Una copia Del TTH Y pues vale Pero ya es mucho menos O sea Ya limitas Demasiado el juego Ya lo controlas Entonces yo creo Que por eso No tiene ningún sentido Prohibir una carta Siempre vas a tener Todas las cartas A tu disposición Siempre Y es lo que yo creo Que Konami quiere hacer Entonces de esa manera Creo que hacen Una mejor Equilibrio Al juego Ya que también Le dan la oportunidad A decks Que no son tan competitivos De precisamente Tener estas cartas Staples Y a los decks Que son competitivos Pues le restringen Estas cartas Así que Conclusión Creo que si es un buen Balanceo Que están metiendo Pero bueno Eso sería todo Por este video Díganme ustedes Que opinan Sobre esta banlist En los comentarios Si están de acuerdo Conmigo Si no están de acuerdo Conmigo Ahí los leo También quiero discutir Con ustedes Pero bueno Me despido Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si ya no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye Bye